El embajador de Taiwán en Paraguay, José María Liu, anunció que donará un total de 70 millones de dólares para la construcción de unas 4.500 viviendas populares a nivel país con la cenavidad. El diplomático explicó que ya tiene comunicación oficial del presidente Horacio Cartes al respecto, por lo que queda obtener solamente el visto bueno del Congreso. El gobierno de Horacio Cartes es más de 70 millones y ya tenemos, digamos, más o menos, digamos, el aviso oficial de parte del presidente Horacio, el gobierno del presidente Horacio Cartes quiere construir viviendas populares, viviendas populares. En total, según donde yo tengo en mi mano, digamos, los informes de parte de cenavidad, en este, digamos, durante el gobierno del presidente Horacio Cartes, en total, utilizando nuestra formación para construir 4.500 viviendas populares. Y esos 4.500 viviendas populares, no solamente casas, sino es un proyecto integral, quiere decir, con luz, con agua, con camino, y en unos lugares con puestos de salud, con puestos de policía y encima en unos lugares con centro comunitario. Ese quiere decir, integral. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Lorena Ponte para ABC Color.